¿Dónde estará Vallejuán, caramba? Que tengo tiempo que no lo veo Allá viene uno caminando y parece que es él Claro que es él Voy a acercarme para preguntarle ¿Qué es de su vida? Allá viene Vallejuán caminando tangoneado Con un chichón en la frente y los dos ojos morado Con la camisa bien rota y el pantalón enrollado Caminando a pies descalzos yo creo que viene rascado Desde lejos se le ve como que viene acorreado Porque el sombrero parece que se lo pisó el ganado Con más huecos que un chinchorro carga el murriaco terciado Y un trufito a caña blanca, zorro y rabi pelado ¿Qué te pasa Vallejuán cuéntame qué te ha pasado? Porque viene tambaleando de un lado para el otro lado Traigo la tensión bajita y el sol me trae sofocado Y porque tiene los ojos tan rojitos y apagado Estaba en una parranda y amanecí trasnochao Y ese chichón en la frente parece un cacho de venado Esa fue una avispa negra que me picó descuidado Porque tiene esa camisa con más tiras que un soldado Pues que me quede guindando pasando en un alambrado Y porque trae mi compadre el pantalón enrollado Es que me queda muy largo camino y ando mañado ¿Dónde están las apargatas que José te ha regalado? Las dejé allí en la laguna donde me quedé atascado ¿Qué le pasó a tu sombrero que lo trae tan machucado? Me le cayó un aguacero y el sol me lo ha encurrujado Y porque trae el murriaco con agujeros marcados Pues que lo deje en el patio y un chivo se lo ha marcado Y ese olor a campamento de gorilas de borcados Pues que me bañé en el río y estaba contaminado Yo no estoy muy convencido con lo que tú me has contado Ojalá que no te vea el chismoso del poblado No te vea el chismoso del poblado Caramba, chico, yo no creo lo que me dijo Vale Juan Voy a buscar a Catalino, ese sí sabe el cuento completito Qué bueno, Ale, allá lo veo Ya lo voy a preguntar Allá viene Catalino el chismoso del poblado Me dicen que el presenció todito lo que ha pasado Y que anda regando el cuento clarito y acomodado Por eso es que Vale Juan no se ve por estos lados Cómo está usted Catalino, disculpe que lo he llamado Pa' preguntarle a una vaina que me tiene preocupado Yo quiero escuchar la historia de Juancito el aporreado Porque tengo la certeza que me mintió el condenado Que eche pa' afuera paisano que yo estoy desesperado Desesperado por saber por qué camina cruzado Fue que se mete una pea con aguardiente ligado Y porque carga los ojos hinchones y moreteado Su mujer de un patebola lo sacó a puños trancados Y ese chichón en la frente que le vi tan abultado Le pegó con la maceta de revolver el guisado Cómo carga la camisa yo me quedé impresionado Fue como una pico el oro que le hizo ese mandado Porque traía los calzones un poquito recortado Era que lo perseguía como un machete amolado Y que de las aspargatas cuero de león barreteado Él la dejó en la carrera y ella se las ha quemado Y aquel bonito sombrero al bolselino importado Él se lo quitó a los perros después del pleito formal Y el muriaco lo tenía totalmente perforado Sentido un escopetazo y lo agarró chaflaneado Y porque andaba cediendo apoyo recién mojado Le echó un tobo de agua sucia que sacó de la excusa Pobrecito vale Juan el maltrato que ha llevado Eso le pasa compadre a todo aquel gobernar Eso es cierto camarita lo que usted me ha comentado Allá friega, lava y plancha, cocina y jaza y manda ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.